El Dino Buscarme es un documental que trata de la recuperación de la memoria de mis padres, quienes murieron durante la dictadura de Pinochet cuando yo tenía un año y medio de edad. Mis padres cuando me tuvieron vivían clandestinamente, entonces yo nazco en la clandestinidad y cuando ellos mueren yo salgo exiliado también clandestinamente. Crecí y viví en el exilio clandestinamente. No nos imaginamos jamás que eran padres de nuestro jardín los que habían sido baleados en la esquina. Seguían pasando las horas y no te llegaron a buscarlo. Es una búsqueda de identidad, de pertenencia, de raíces, donde una persona que no tuvo esto necesita entender de dónde es y quién es.